Hello everybody, hoy os traigo un vídeo de una nueva aventura de pesca que jamás habéis visto en el canal voy a hacer una modalidad de pesca completamente distinta a lo que suelo hacer, a lo que estéis acostumbrados a ver en el canal va a ser también lanzando, pero a una especie completamente distinta en principio voy a buscar cachos, es la idea que llevo, ya veis que voy de calle, voy a pescar en el río Ebro, aquí en la capital y la culpa de este vídeo la tiene Nacho Penella, siempre le veo sacar cachos, saca barbos con señoritos pequeños y siempre me pone el ámbito en los labios, entonces voy a dedicar una jornada exclusivamente a pescar en el río Ebro no sé si voy a pescar, si no voy a pescar, son ciprínidos, yo no los comprendo, es fácil que salga algún silurete que tampoco los comprendo, aunque albás, últimamente yo creo que tampoco lo comprendo pero bueno, llevo aquí mi cañita de spinning, ahora os voy a enseñar lo que llevo montado cuando llegue al sitio donde voy a aparcar y vamos a intentar pasar una tarde muy calurosa, porque ya veis el eso que hace cero aire como quien dice y aquí ya hace mucho calor, pues vamos a intentar pasar una tarde detrás de estos peces si no pesco nada, que es probable también, al menos os voy a enseñar las vistas que tenemos, que son muy bonitas me quiero acercar también casi hasta la Basílica del Pilar para que la veáis desde el río ya os digo, es un vídeo completamente distinto a lo que os tengo acostumbrado entonces estoy llegando yo un poco a la zona donde voy a aparcar os enseño lo que llevo detrás, son cuatro señuelitos que los tengo desde hace ni lo sé y algunos hasta me los he ido encontrando por alguna balsa, algún pantano me los he ido encontrando hace mucho tiempo pero bueno, es lo que llevo, también llevo algún vinilo, os lo enseño ahora mismo así que, seguid viendo el vídeo bueno, pues la tarde arranca de la siguiente forma os cuento lo que llevo mi cañita de spinning custom con hilo trenzado y un bajo de fluorocarbono es el fluoromeister, es el que suelo usar yo de Seawar que es un fluoro de mucha calidad, a mi me gusta mucho y llevo pues una cucharilla chiquitita no sé de qué talla es porque de esto no controlo de alguna vez que he ido a la trucha del 2 con un anzuelo sin muerte es lo que voy a probar y aquí pues bueno, me he traído cosas que llevo para cuando voy a la trucha que no voy nunca, pero alguna vez voy cosas que me he encontrado como este yerbite este otro de rapala otro rapala unos crumbites chiquititos de Ilex otro yerbite chiquitín dos jigs de plomo que me he encontrado por ahí unas cucharillas y más cucharillas por aquí yo creo que con esto será suficiente por lo que me han contado suelen picar a estas cosas también me he cogido pues, ¿qué dirán? bueno, aquí llevo unos anzuelitos plomados unos group blancos chiquititos unos piquis chiquititos también voy a poner las cabecitas plomadas y unos group de otro color mira, este ya lleva hasta anzuelo y nada, aquí ya llevo pues el alicate tijeras y por si saco alguna algún pez bueno y me quiero sacar una foto pues un trípode chiquitín para no tener que pedir ayuda a nadie que seguro que voy a ir por ahí y como me tengo que cruzar el azul seguro que me van a mirar más raro la gente con la caña y todo pero bueno que me dé igual llevo mucho tiempo detrás de hacer una salida de estas y hoy era el día cierro el coche y para allí voy a pescar la orilla de enfrente que es la zona que mejor se anda porque la otra está llena de árboles y maleza y todo eso entonces no se puede aparte el lebro ahora como se fastidiaron unas compuertas que hay aquí en un puente que hacen como una presilla se fastidiaron y lleva el cauce el cauce propio del río que es poco ahora ya entrando al verano el cauce es bastante penoso entonces si no las han arreglado aún el lebro en la parte que voy a pescar va a estar más bajo que de lo normal a mi me han dicho que se ven los cachos así que vamos a probar suerte todo el mundo que va en los coches se me queda mirando no sé si parezco un bicho raro si voy a ser el único en el mundo que va a pescar así con la cámara la riñonera pero vamos que a mi me da igual ojalá salga algo veis ese es el azul eso es lo que está roto las compuertas desde hace un tiempo pero me parece que ya las han subido si ya las han subido hay gente pescando aquí abajo bueno eso quiere decir que las han arreglado ya primera zona al lado del azul el agua está bastante bastante dirty bastante oscura sucia guarra llamarla como queráis un color verdoso asqueroso con la cucharilla plateada del 2 el primer lance a esas cañas a ver si lanzo bien este cacharro que la cañita esta es una medium vamos a lanzar bien ya veremos a ver si me pica algo con el anzuelo este sin muerte ya veremos a ver si sale bueno acabo de descubrir que aquí en el ebro si lanzas corto la cucharilla no hay que dejar que baje ya he perdido una espero no hacer corto de cucharillas pero ya se me ha enganchado nada le he dejado que bajar un poquito más por pescar un poco más profundo pero no cubre nada oye que te pasa venga el tira hostia que perro más pesado hostia como se mueve esto voy a hacer un pequeño cambio porque aparte de que se me está rizando mucho el hilo de momento con la cucharilla tampoco llevo mucho rato pero no estoy teniendo ninguna picada no me sigue nada no lo sé voy a poner uno de estos que este que ya venía con el anzuelo un anzuelo de net rig y un group chiquitín no sé si se comen esto o no los siluretes seguro así que voy a poner esto un ratillo a ver nadar nada bien y además si lo apoyo en las piedras como es de estos de cuando estaba colaborando con X-Zone flotan y se quedan así se queda para arriba a ver me va a durar tres lances pero me va a durar con el verdín este es que es imposible joder entre eso y los piragüistas bueno es normal es normal este haga normal estos de las piraguas si se metieran un poquito más al medio tampoco pasaría nada Dios pues como no pesqué nada se lo voy a achacar a los piragüistas a tomar por saco de momento cero y no he visto ni un pez ni por la orilla ni bueno si saltar alguno pero por la orilla no veo nada ni un triste cangrejo ya me estoy acercando a ese puente para quien no lo conozca es el puente de hierro y antiguamente era verde pero alguno tuvo la brillante idea imagino que haciendo mención al equipo de aquí de Zaragoza el Real Zaragoza que era su equipación no lo sé porque tampoco entiendo mucho de fútbol pero siempre han ido de azul y blanco bueno pues para gustos los colores este puente está muy cerquita del centro se podría decir que está este y el siguiente ya es el de piedra que ahora lo vais a ver en que me acerqué es un puente precioso que da acceso al corazón de Zaragoza y en el cual me parece que me voy a quedar debajo un ratico a la sombra porque llevo el cuello que no lo veis pero lo llevo rojo rojo seguro y y No, 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 no. No, no, no. Pero no pesco tranquilo, no pesco cómodo. La gente me mira raro, estoy hablándole a una cámara, da igual, estoy en el pilar. Voy a intentar tocar otra vez un poquito abajo con la cucharilla. No creo que saque nada, yo lo sigo grabando, si eso os lo va a colgar a continuación. Pero tengo que despedir el vídeo. Me voy a echar cervezas, que esas sí que me quieren. El pilar es impresionante y eso que yo no soy para nada creyente, o sea, soy completamente ateo. Pero lo que es bonito, es bonito. Así que si no habéis venido a verlo nunca, ¿a qué os espera? El pilar.